Estaba haciendo muy bien Cruz Azul para que Otero, Otero ahora aparezca para tocar por el sector de la derecha La gente se mete con Escobar para generarle un poquito de presión Y luego va Aquino para buscar marcar ahí a Romero Romero entre dos rivales, quiere salir, quiere salir, lo consigue, saca el centro para Santi Santi no pierde la pelota, se va a dar la vuelta, Santi quiere tirar, dejó un rival ahí, viene para la firma ¡Gol! ¡Gol de Rivero! ¡Ah que cosa tan hermosa! ¡ATMT! El gol que cambia el juego Y se dijo, podía caer un gol de cualquiera de los dos lados Los dos equipos lo estuvieron buscando Y el que lo consigue por ahora Es el equipo de Cruz Azul Es un gol por la nutrición Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN ¡Aldo Farías! Es espectacular lo de Santi Jiménez para el gol de la máquina ¡Véanlo! A su corta edad un maestro en el juego de espaldas Dejó tendido en el terreno de juego a Guido Pizarro Se revuelca, cubre la pelota Te sale por derecha, te sale por izquierda Termina pisándola y asistiendo a su compañero para el gol de la máquina La respuesta de Jiménez no está solamente en el gol Es el que colabora mejor para la máquina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.